Estamos en Barrio El Bosque y hoy me volvió a visitar el senador. Patricio es estudiante de lutería y tiene su taller acá de lutería. Yo me dedico a la restauración y construcción de instrumentos, de madera, guitarra, ukelele, charango, violines. Patricio pone a disposición su taller para todos sus compañeros de la universidad. Él les permite utilizar su taller y todas sus herramientas para que puedan realizar todos sus trabajos prácticos. El taller básicamente, de hecho, estaba medio mal porque había filtraciones de agua. Vinimos con José, lo visitamos, nos pidió que lo ayudemos y que tratemos de ver si le podíamos dar una mano. Hoy tenemos el techo terminado, las paredes terminadas también, pintadas de nuevo. Además también le hicimos un baño nuevo. Yo también colaboré con los muchachos que me enseñaron a techar, a hacer fino, a hacer de todo. Para mí como dirigente, la verdad que es un orgullo poder caminar siempre a la par de José y seguir colaborando y ayudando a muchos emprendedores. José, muchísimas gracias. La verdad que la mano que me brindaste fue muy grande, así que muchísimas gracias.